En el caso de los Estados Unidos, en cuanto a la enseñanza de español, nos entra, por una parte, el crecimiento de la población hispana, y en segundo lugar es el fenómeno de Spanglish, porque Spanglish es que en China, en el círculo de las lenguas extranjeras, muchos creen que Spanglish es English, no Spanish, porque existe otro término, Chinglish. Seguramente tú sabes, no es Chinglish, pero es inglés, con influencia china, pero Spanglish no es English, es Spanglish, es español con influencia de la lengua inglesa. Por eso hemos publicado en China artículos sobre Spanglish y luego también hay profesores que publica, que hace estudios sobre la literatura chicana, el chicano. Pero, francamente, hasta ahora no hay, o hay pocos convenios de cooperación directos entre las universidades chinas o los departamentos de español con los departamentos allí en los Estados Unidos. Y en noviembre pasado, en noviembre pasado, me invitaron a participar en el Congreso Internacional de ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que tuvo un panel, que tuvo un panel, entonces, la enseñanza de español, justamente la enseñanza de español en el mundo. Entonces, yo, como representante de Asia, hice una presentación sobre la enseñanza de español en China y luego un académico de los Estados Unidos, Porfirio Rodríguez. Entonces, hizo también una presentación sobre la enseñanza de español en los Estados Unidos, presente y pasado. Entonces, allí intercambiamos experiencias, ideas, estudios, investigaciones, proyectos de investigación, etc. Muy interesante, gracias. Sí, sí. Claro, claro, tenemos más, ahora tenemos más contactos o intercambios, proyectos de cooperación con España y con los países hispanoamericanos. Como acabas de mencionar, el caso de Cuba, la enseñanza, el inicio, el desarrollo de la enseñanza de español en China. Creo que cabe, vale la pena hacer una breve presentación histórica de español en China. En realidad, lo de Cuba, es muy, muy tarde, porque los contactos, ¿no? Los contactos entre China y el mundo hispánico en general, en general, data de época remota, ¿no? Porque para nosotros, entonces, al hablar, hablando de los contactos entre China y el mundo hispánico, a mí me gustaría decir en dos términos, una época hipotética, una época hipotética y otra época real, histórica. Porque todo lo que existe se habla antes del descubrimiento del mundo, eso por Colón es hipotético. Pero, entonces, en la historia general del mundo, a mí a veces preguntan, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los primeros pobladores de América? ¿De dónde vienen los primeros pobladores de América? Hay varias hipótesis. La venida de Europa, la venida de África, la venida de Oceania, y la venida, la hipótesis hasta ahora más convincente es la venida de Asia, a través del Estrecho de Berlín. Ah, de Berlín, allí. No, si es así, quiero decir, hace muchos años ya hay contactos entre China y el mundo de América, ¿no? El viejo mundo de América. Pero eso es, luego hay, también hay muchas, muchas leyendas, pero que ya no quiero profundizar, ampliar. Pero la verdad, la verdad es que entre China y España, en el siglo XV, XVI, ya fueron a China muchos misioneros. Entonces, entonces, sobre todo los jesuitas españoles, que además de otras actividades también hicieron promoción de español. Porque hemos encontrado algunos libros en español ya, a fines, en la segunda mitad, a fines del siglo XVI, y diccionario o vocabulario o glosario, no diccionario completo, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, en los últimos años del siglo XVI, se tradujo al español un importante libro chino. No sé, no sé, te suena, te suena. O sea, El rico espejo del corazón, del corazón claro. Es un libro de colección de expresiones de buena conducta, de sentido confusionalista. Todo un libro traducido por el compañero de viaje de Mateo. Se considera como el primer libro completo traducido al mundo occidental. Entonces, es al español. El original, los manuscritos, hoy día se conservan en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Entonces, hace dos años yo fui a visitar y la directora me hizo el favor de mostrarme el libro. Entonces, tomé una foto con el libro, como recuerdo. El primer libro clásico chino traducido a lenguas occidentales. Es al español. Es un orgullo del intercambio entre China y el mundo hispánico. Y luego, como usted sabe, los españoles establecieron una ruta de comercio con galeones de Manila. También las naos de China, que partían de Acapulco, de México, a las Filipinas, Manila. Y luego, entre Manila y el sureste de China, ya poca distancia, ya existía comercio. Así, entonces, entre la segunda mitad del siglo XVI hasta pocos años después de la independencia, existía esa ruta de primeros contactos comerciales entre China y el nuevo mundo. Y a través de México, de Acapulco, entonces, se extendía a otra parte de América y de América, a Europa, a Europa. Entonces, una ruta que nosotros llamamos la ruta de seda marítima. Sí. La ruta de seda marítima. Pero, 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 francamente, entonces, no había buena enseñanza de español. No podemos hablar de enseñanza sistemática o institucional de español. Así, entonces, hasta, hasta mediados del siglo pasado, en los primeros, en los primeros años de la República Popular China, en el, sobre todo, en el año 1952, la China quería organizar una conferencia mundial, internacional, sobre la paz. Entonces, entonces, hubo, hubo una delegación numerosa de América Latina, con unos 150 asistentes, participantes. Ellos pidieron el uso de español. Pero en China, entonces, entonces, no, 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 no existía nadie que hablara español. Por eso, el gobierno, el propio, el mismo primer ministro, entonces, dio la, 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 la instrucción de extracer, enseguida, un departamento de español, en Pekín, en, en lo que es hoy ya la, la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, que, que Chang sabe perfectamente. No, por eso, el primer departamento de español, eh, se estableció en el año 52, y con la primera promoción de, de, de estudiante español, en el año 53, 53. Ah, y luego, y después, en el año 54, se estableció otro departamento de español, en lo que es ahora, hoy día, la Universidad de Economía y Crecio Internacional. Ah, eh, 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 eh Porque en ese momento ya podemos hablar de la participación de Cuba en la promoción de enseñar español. Porque Cuba fue el primer país en establecer las relaciones diplomáticas con la República Popular China en el año 1960. Entonces el gobierno chino les pidió ayuda para formar hispanistas. Entonces Cuba envió también muchos profesores a China. China envió a sus primeros estudiantes para estudiar español en Cuba. Así en la primera mitad de los años 60 surgió en China el primer auge, el primer auge de la enseñanza de español en China. De tres departamentos, el número de departamentos de español en China ascendió a unos 15, 14, 15. Ah, 15. La primera mitad. Luego en la segunda mitad de los años 60, debido a la revolución cultural, que tal vez la profesora Ortega tiene ideas, ¿no? Con la revolución cultural, se suspendieron las clases, las admisión de estudiantes en China. En esos años, unos 10 años, unos 5 años. Pero en el año 1970 China recuperó, China recuperó su puesto, la República Popular China, no, recuperó su puesto en la ONU. En la ONU. Entonces, hecho que condujo a muchos países hispanoholantes a establecer relaciones diplomáticas con China. Chile en el año 70, México en el año 72 o 73. España en el año 70. No, 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 73. Colombia en el año 1980. Entre 70 y 80, 12 países, 12 países hispanoholantes establecieron sus relaciones diplomáticas con China. Eso también promovió una gran demanda, una gran demanda de los que saben hablar español para diferentes puestos de trabajo. Diplomático también, no solo diplomático, comerciantes también. Y turistas, las oficinas culturales y la docencia. La docencia. Así en la segunda mitad, en todos los años, en los años 70 surgió otro auge de crecimiento. Pero, pero en los años 80 la ingeniería española cayó, sufrió una depresión. ¿Por qué? Porque, como usted sabe, en el año, en el año 76 terminó la revolución cultural. Dos años después, en el año 88, Teng Xiaoping decidió iniciar la política de la reforma y a China al exterior. El hecho que lleva a China a un enorme desarrollo económico en todo, hasta el nivel actual, actual. Es importante, muy importante. En los 40 años, digamos, 40 años de reforma y apertura. Pero, 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 en los años 80 y 90, China tenía más relaciones, más relaciones económicas o políticas con Japón hacia Europa, los Estados Unidos, los Estados Unidos y demás. Y pocas relaciones con los países hispanoholantes. Muy poco, muy pocas relaciones con España, con el mundo hispánico. Por eso, la ingeniería española sufrió una depresión, una depresión. En el año 82, 82 es el punto más bajo, punto más bajo. Y el número de departamentos universitarios se redujo a 7, de unos 15 a 7. El número de estudiantes de español, el número de estudiantes regulares de grado de licenciatura de español, también se redujo de unos cerca de mil a un poco más de 100, en toda China, un poco más de 100, en toda China. En nuestra universidad, en otros ya, el año 83, el año 83, solo, solo quedaron 8 estudiantes, de una promoción, 8 estudiantes, con unos 20 profesores, 8 estudiantes, con unos 20 profesores. Por eso es el momento más deprimido de español en China. Claro, afortunadamente, en esa época, la economía, todo en China funcionaba de manera planificada. No, 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 todavía no se inició el periodo de la economía de mercado. Entonces, todos, todos teníamos un trabajo. Todos teníamos un tazón de tazón para comer. Entonces, no había desempleo. Por eso, unos 20 profesores frente a 8 alumnos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, decidimos empezar la elaboración de diccionarios. Claro, porque la elaboración de diccionarios absorbe, absorbe muchas horas, mucho trabajo. Y, claro, como fruto, eso es bien. Ahora, ya hemos producido, desde nuestro departamento, desde nuestro departamento, hemos producido ya más de 10 diccionarios. Los dos diccionarios más voluminosos. Xin Han Shih Tzu, del nuevo diccionario chino-español, de este volumen, ¿no? Chino-español, con cubierta roja. Seguramente, entonces, y, sobre todo, el diccionario español-chino, nueva era. Este volumen, así, así grande, ¿no? De este volumen, los dos fueron hechos por nosotros. Y, actualmente, todavía el profesor veterano, profesor de más de 80 años, el profesor Sun Yi Zin, y nosotros estamos haciendo otro diccionario, nuevo diccionario chino-español, de este volumen también. Bien. Creo que con esto ya será el apogeo a la cumbre. Entonces, era difícil de superar en los próximos 20 o 30 años. De eso, estamos seguros. Ah, pues bien. Pero luego, en los últimos años, de los años 90, ya, porque éramos, en los años 80 ya éramos conscientes, conscientes de que el español se habla en tantos países. Entonces, es una de las lenguas mayoritarias, no minoritarias. Seguramente, llegará el momento de demanda de desarrollo. Claro que, sí, llegaron al iniciar el nuevo milenio, al entrar en el nuevo siglo. Eso, porque la profesora Ortiga, según me sabe, como un fenómeno de la planificación lingüística o de la política lingüística. Entonces, la enseñanza de lenguas extranjeras está estresamente relacionada con el desarrollo de las relaciones internacionales. Por eso, para entender bien la importancia de la lengua, hay que analizar las relaciones entre las dos comunidades lingüísticas, la comunidad china y la comunidad hispanohablante. Entonces, la comunidad china, muy grande, la comunidad hispanohablante, inmensa también. Inmensa también. Por eso, al entrar en el nuevo milenio, entonces, China ya, la apertura al exterior, ya ha dado sus frutos. China, en el año 2004, el GDP o el PIB de China superó, Primero, primero a Francia, en el año 2005, a Inglaterra, el año 2006, a Alemania, y en el año 2010, a Japón, para convertirse, hacerse la segunda potencia económica del mundo. La segunda potencia del mundo. Pero, pero cuidado, entonces, eso no quiere decir que China ya es un país desarrollado, ni mucho menos, ni mucho menos. Porque el GDP global es mucho, pero la población tan grande. Por eso, por eso, el nivel per cápita, el nivel per cápita, todavía es bajo. Ahora es este, una séptima u octava parte del nivel de los Estados Unidos. Una tercera o cuarta parte, una cuarta parte del nivel de España, de España, el nivel per cápita, per cápita. Eso quiere decir que, entonces, claro, los chinos no debemos quedarnos con eso, ¿no? Entonces, ah, China ya es una potencia económica, ni mucho menos. Y, por una parte, somos conscientes de que el nivel bajo, el nivel bajo, significa espacio de más desarrollo. Es decir, más desarrollo. Todavía nos queda un espacio, mucho espacio de desarrollo económico. Económico. Ahora, en los Estados Unidos, sobre todo, existe la preocupación. Por ese desarrollo chino. Pero nosotros no creemos así, ¿no? Entonces, la lengua china no es como la lengua inglesa. Tampoco como la lengua española. El nivel de educación en China no es como el nivel de los Estados Unidos. Entonces, la, etcétera. El nivel de ciencia, tecnología, etcétera. No, 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 no es. Por lo menos nos queda mucho, mucho espacio. En este contexto, en este contexto, China, claro, entonces, desarrolla también sus relaciones con España, con España y con Hispanoamérica, con América Latina. No, no, entonces, y con eso, entonces, de eso surge la demanda de español. Eso, en los últimos años, yo siempre tengo una conferencia. Nueva era, nueva demanda y nueva exigencia. Nueva era, nueva demanda, nueva edad. Nueva era, quiere decir, el nuevo milenio. Nuevo milenio. Nueva demanda, nueva demanda, quiere decir, en dos sentidos. Por primera parte, se demanda más números, más, más conocedores de español, hablantes de español, chinos, para cubrir. Hoy día, el porcentaje que trabaja en la diplomacia es mínimo. Ah, entonces, el mayor, mayor número trabaja en las empresas, en las empresas chinas y empresas extranjeras que tienen relaciones, tienen negocios con China. Aquí, yo quiero, yo quiero, yo quiero mencionar un hecho. Nosotros, hemos hecho grandes esfuerzos por enseñar, investigar mucho la enseñanza de español. Por eso, podemos formar y ofrecer recursos humanos con dominio de español. La verdad es que, es que la enseñanza del chino, otra parte. ¿Cómo es la enseñanza del chino? ¿Cómo es el dominio de nuestra lengua? Por los hispanohablantes, por los hispanohablantes, por eso, hay muchos puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo, que los hispanohablantes podrían ocupar, pero no pueden. Por, 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 por la limitación del dominio de la lengua. Sin embargo, nuestro, nuestro estudiante, sí, entonces habla español. Con el español conoce más o menos su cultura. Su cultura. Eso es. Por eso, todavía, entonces, se demanda, no, pero por eso, por eso, el crecimiento de, 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 de. Departamento de español en China es, es rápido, dramático. Solo aquí yo quiero dar, darte, darte, a ver, algunas cifras, ¿no? En el año 2000, en el año 2000, existía en toda China 14 o 15 departamentos universitarios de español. 14 o 15. En el año 2010, 2010, 46. En el año, este año, este año, en el año 2020, 2020, 2020, el número de departamentos de español con licenciatura, con licenciatura, llega a 100. Llega, llega a 100. Además, de otros 30 o 40 de estudios superiores también. Pero, pero, que se considera como de la rama de formación profesional superior. No, así, entonces, y además, entonces, la enseñanza de español se extiende, se extiende de campos universitarios a las escuelas secundarias y a las escuelas primarias, a la sociedad, a la sociedad. Hoy día, hace dos años, el Ministerio de Educación aprobó, aprobó la inclusión de español en el currículo de la educación secundaria, junto con el alemán y francés. Porque antes, entonces, el inglés, el inglés, el ruso y el japonés, ya forman parte, ¿no? Hace dos años, el español, junto con el francés y el alemán, ya forman parte de las asignaturas de la enseñanza secundaria, obligatorias, obligatorias. Entonces, eso es, por una parte, la nueva demanda. Y la nueva demanda se expresa también en otro aspecto. Porque el desarrollo de la enseñanza de español en China también ha evolucionado. En los años 50, se enseñaba la lengua, principalmente la lengua, para formar traductores, traductores. Y luego, en los años 60, 70, ya se tomó el nombre de filología hispana, filología hispana. O sea, se estudiaba bastante la literatura y la traducción de las obras literarias del español al chino. Pero luego, al entrar en el nuevo milenio, surge la nueva demanda. Entonces, eso quiere decir que los estudiantes no solo deben hablar bien español y conocen la cultura, sino también aspectos de negocio, de comercio, de derecho, de relaciones internacionales. Por eso, en China, entonces, hablamos de una combinación de lengua extranjera y especialidad. En el circo de las lenguas extranjeras, decimos la fórmula de lengua extranjera más especialidad. O especialidad más lengua extranjera. Y para nosotros, es español más especialidad. O especialidad más español. Por eso, entonces, hemos venido promoviendo en esta línea de desarrollo. En nuestra universidad, por ejemplo, tenemos derecho en la Facultad de Derecho. Entonces, colaboramos con ellos para abrir el curso de MAST en Derecho más Español. Y en la Facultad de Comunicación también. Y también periodismo y más español. Español. La nueva demanda. La nueva demanda. Por eso, con esa demanda, surgen nuevas exigencias. Exigencias. Entonces, tenemos que ampliar el área de nuestra docencia. También el área de nuestra investigación. De nuestra realidad. Entonces, es lo que queremos promover actualmente. No sé, es todo. Muchas gracias, profesor Lu, por este recorrido histórico. Es muy, muy interesante. Yo también aprendí mucho de la historia desde hace siglos de la comunicación de dos mundos. De China y entre el mundo hispánico. Y para que sepas los tres, el libro español Don Quijote también fue traducido en varias, por varios traductores, en varias versiones. Y ha sido muy leído y amado en China también. Muchas gracias. Y yo creo que sí, ya he hecho mis preguntas principales, aunque yo tengo muchas preguntas más. Pero por el tiempo, hoy, ahora paso a Lortis. A ver si tiene algo que quiere. Bueno, claro, entonces, no, solo para terminar, quiero mencionar, no, como línea de nuestra investigación, este, es la comparación entre dos lenguas y dos culturas, el análisis conservativo. Hemos hecho muchas investigaciones así, pero, pero hemos, pero también hemos extendido nuestra, el área de nuestra inversión a más lenguas. Entonces, haciendo comparación entre varias lenguas, como, como lenguas típicas, hemos hablado, por ejemplo, español, portugués, francés, inglés y chino. En nuestra universidad, la investigación, la investigación demuestra, entonces, el diferente, el diferente niveles de diferencia entre estas lenguas. Entre español y portugués, muy poca diferencia, muy poca diferencia. Entre español e inglés, un poco más. Pero entre español y chino, la diferencia es muy grande. Tenemos que responder a las siguientes preguntas. Porque para enseñar bien el español en China, tenemos que investigar primero cómo es español para sinohablantes. Y después, contribuir con nuestra propuesta, cómo debe ser la enseñanza de español en China. Entonces, hemos lanzado la teoría de la distancia lingüística. Es importante. Y basado en esta investigación, hemos planteado la idea de establecer una infraestructura sistemática de enseñar español adecuada al contexto chino. Que comprende, para mí, nueve o diez aspectos. Nueve o diez. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los aspectos? ¿Cuáles son los nueve o diez aspectos? Por ejemplo, primero, el concepto. El concepto de enseñar español a sinohablantes. ¿Cómo se concibe? ¿Qué me concibe la enseñanza de español a sinohablantes? Hay que tomar en cuenta esa distancia. Ah, ya. Bien. Segundo, por ejemplo, en cuanto al método, a la metodología. Seguramente, en Europa se habla mucho del método comunicativo. El método comunicativo es bueno, pero es único. Ah, entonces, el método tradicional o método clásico basado en la gramática de traducción es importante. Por lo menos para los chinos. Ah, los chinos, ¿no? Entonces, el método de... Y luego, el material, material de... El plan curricular. El Instituto Cervantes tiene un plan curricular. Ah, que puede servirnos de referencia, pero no del todo. Por eso tenemos que hacer nuestro propio plan curricular. Con el plan curricular, tenemos que elaborar materiales didácticos. Adecuados a los cursos en China, a los estudiantes en China. Entonces, también, también, en cuanto a la evaluación. Evaluación. Ah, entonces, por ejemplo, DELE. DELE es adecuado a los chinos. DELE es internacional. Es decir, tiene que considerar mucho, sobre todo, ah, entonces, el español en el mundo. No, no solo a los chinos. Y, claro, después, se ha lanzado el CIELE. Ah, CIELE es igual. Es una referencia. Nosotros, por eso, desde hace unos 15 años, hemos planteado nuestro propio examen de niveles de español, que se llama EEE 4-EE-8. O sea, seguramente participaron, participó en el CIELE 4, quiere decir, examen de español como especialidad. Nivel 4, quiere decir, al terminar el cuarto semestre. Etcétera. Luego, la formación de profesores. El perfil. El perfil ideal del profesor o del profesorado. Ah, para enseñar español a sinohablantes. Ah, si va solo uno, ah, entonces, sería ideal dominar ambas lenguas y culturas. Si va en un grupo, si va en un grupo, claro, una combinación entre los profesores chinos y los profesores nativos. No, profesores nativos. Etcétera, ¿no? La formación de profesores. En este caso, es importante, tal vez, con ustedes podemos hacer una combinación en la formación de profesores. Li Xing Chang, al terminar su estudio, o tu estudio de doctorado, a China. Ah, viene a China, a alguna universidad en China. Muy bienvenida. Gracias. Y qué más, qué más, claro, también, la investigación. La investigación. No, la elaboración de diccionarios. La organización de simposios, conferencias, congresos, tanto la participación en congresos nacionales, nacionales e internacionales, la publicación de libros, de antologías, de actas. Por último, claro, por último, todo eso, me refiero a la enseñanza de español en China, en el contexto chino. Pero tenemos nuestra superioridad, nuestra superioridad, pero también desventaja. Estamos lejos del mundo hispánico. Nos falta el ambiente ideal, lingüístico y cultural. Por eso, como uno de los puntos, de esos puntos, es la internacionalización de nuestros estudios, de nuestra enseñanza de español en China. Quiere decir, los departamentos suelen tener acuerdos, acuerdos de cooperación con las universidades españolas, mexicanas, suramericanas, no sé si con los Estados Unidos, para enviar a sus estudiantes, a sus profesores, a tener una experiencia, medio año, un año, allí, y a invitar a profesores nativos a dictar o curso corto o curso largo. Así, de ese modo, bienvenida la profesora Ortega a China. Muy bienvenida. Yo quería preguntar una cosa un poquito más personal. Profesor Lu, ¿cómo descubrió usted el español? ¿Cuándo y cómo descubrió usted el español? ¿Español? ¿Yo? ¿Mi caso? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo elegí español? ¿Sí? Sí. Ah, bien, eso, sin, sin, sin motivo, sin saber. Ah, porque, porque solo, en esa, en el año 73, en el 73, se me, siempre presentó una oportunidad de estudio en las universidades, solo en eso. En esa época, no a través de examen de oposición, de, de concierto, de, de, una planificación, se distribuían las plazas en las entidades de trabajo. Yo en esa época trabajaba en una granja, en el norte de China, ¿no? En una granja. por eso, a nuestra granja, eh, se distribuía, eh, eh, varias plazas en diferentes universidades, con diferentes especialidades, no, pero, primero, entonces, la, 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 muy buena, pero, la especialidad, quiere decir, la física nuclear, la física nuclear, pero, pero yo no podía, yo, no, 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 no tenía buena base de física ni química, tenía que coger una rama de ciencia humana, ah, humana, entonces, claro, luego, en Shanghéi, la universidad de Futan, eh, tiene un buen departamento de chino, ah, de chino, y, en CISO, en nuestra universidad, algún departamento de español, ah, entonces, mis, mis amigos mayores que yo, ah, mis, me, me recomendaron español, porque el español, se titula muy poco, lo poco, significa oportunidad, solo, solo eso, lo poco, significa, ah, entonces, por eso, así, acepté, acepté la oportunidad, la, la plaza de español, en, en, en CISO, no, entonces, porque, si estudiaba muy poco, en esa boca, ya, claro, entonces, gracias, gracias a, la apertura, del país, y a la globalización, ah, entonces, español, ya, toma su, debido puesto, importante, en China, tal como en el mundo, en China, en China, el español, es, este, la lengua, con mayor crecimiento, un crecimiento, ya, reconocido, por todos, y también quería preguntar si hay alguna preferencia por variedades del español, por ejemplo, el español mexicano es bastante apreciado dentro de los Estados Unidos como un modelo para enseñar el español de la península ibérica, a veces es presentado como un español superior, entonces, hay, 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 como, como se ven las diferentes variedades del español, porque es una lengua con muchas variedades nacionales, y también variedades no estándar, entonces, ¿cómo se ve ese tema en China? ¿y qué se prefiere enseñar? ¿el español ibérico, el español mexicano, o no importa, o una mezcla de todo? bien, bien, en principio, porque para iniciar no nos importa, la modalidad de español, la modalidad, más bien, más bien, es mejor enseñar un español neutro, en una manera, no, para, como, para empezar, para los, para enseñar a los principiantes, a, nosotros, claro, en nuestra investigación, entonces, tenemos que, eh, investigar, a, las, las diferentes modalidades de español en el mundo, ¿no? El español de, el español peninsular, el español, de américa, de américa, como, yo también dirijo, un programa de doctorado, en la política y planificación lingüística, pero centrada en, la política lingüística relacionada a la lengua española, a la lengua española, ¿no? Entonces, un doctorado, ahora, eh, conmigo, eh, está investigado justamente, el español, el español, en, eh, américa, en américa, la política lingüística, de todo, ¿no? Eh, su evolución, eh, su situación actual, eh, su relación con el inglés, sobre todo, y con las lenguas indígenas, etcétera. pero para enseñar, para enseñar, eh, preferimos un español neutro, en primero, eh, en primero. Claro, luego, luego, eh, porque también han venido de profesores, ah, de diferentes países, ah, de manera, esas experiencias llevan su acento, llevan su acento. Ah, y, y no importa, no importa que, que enseñe, un español con su acento, acento, por ejemplo, el cubano, ah, con el acento cubano, el argentino, con el argentino, con el acento argentino, no importa. Ah, yo en una, en una conferencia, eh, me preguntan, si en nuestro examen, ah, entonces tenemos discriminación, sobre el acento, pero yo digo, no, nada, si, si tú, puedes hablar perfectamente, el español cubano, el español argentino, ah, con, ah, jayismo, con, vos, tenéis, bien, bien, perfecto, no hay ningún problema, ah, pero, en términos, en nuestros textos, ah, en nuestro plan curricular, promuevemos, una, un español, neutro, o, en el, según la Real Academia, es español estándar. y hay muchas traducciones de literatura iberoamericana, hispanoamericana, al chino, ha mencionado antes el Quijote, cosas así, clásicas, pero, por ejemplo, García Márquez, Cien años de soledad, o, cosas como muy, muy populares ya, en, en la literatura iberoamericana, ¿están traducidas al, al, al chino? Sí, como, como he dicho, como he dicho, ya en los años 60, ya no sé, en los años 50, la enseñanza de español se construyó en la lengua, para formar traductores, pero que, que, que iba a trabajar en los ministerios, como intérpretes, digamos, luego, en los años 60, ya, había, había más enseñanza de la literatura, ah, y en los, a partir de los años 70, ya, los italianistas formados, bien formados, ya empezaron a traducir, ah, hasta ahora, ya, entonces, casi, todos los escritores, importantes, tanto de España, como de, de, Hispanoamérica, ah, tienen sus obras traducidas al chino, ah, y, García García Márquez, casi tiene todas sus, y, Mario Vargas Llosa, ¿no? casi todos, y, al hablar de Don Quijote, ah, en China, ya, se han publicado, más de 20 versiones, más de 20 versiones, ah, chinas, ah, importante, las dos más importantes, una es de, por una escritora china, importante, Yang Jie, y, la otra versión, por el profesor Tong Yen-sen, importante, hispanista, un hispanista, por excelencia, ah, ya de, de la generación de mis profesores, seguimos, 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 traduciendo, las obras, pero, pero, hoy día, ya, eh, estamos trabajando más, para traducir, obras chinas, del chino, al español, al español, porque del chino, al español, muy pocas, ah, del español al chino, más, del chino al español, muy pocas, pero es una tarea nuestra también. Es una dirección muy difícil, ¿no? Del chino al español. es difícil. ¿Por eso? ¿Ah? ¿En España? En España, en Latinoamérica. Ya, cooperación. Sí, sí, sí. Yo, yo conozco un proyecto, que ahora está, eh, colaborando con el, el Instituto Confucio, en Santiago de Chile, creo, que se llama, las, ah, joyas, eh, literarias, de chinas, de China. Entonces, trata de, ah, traducir, eh, obras chinas, al español, en, y publicar, en Latinoamérica. Sí, hay un, proyecto, que creo que, que está, creciendo, eh, de interés, también. Por eso, ¿no tú conoces el Instituto Confucio, no? Eh, yo, eh, un poquito, solo, solamente. Un poquito. El Instituto Confucio, tiene un centro, latinoamericano. Sí. Tiene un centro latinoamericano, en Chile. Sí. Ya sabes, en Chile. Sí. Ah, el director anterior, venía de su universidad. Ah, sí, se llama Zoom. 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 Sí, justamente, la semana pasada, él hizo una charla en línea, por Zoom, también, eh, invitado por, la Universidad Católica de Perú, eh, hablando de este proyecto, que, que llevan ellos, en el centro de, Instituto Confucio, eh, traduciendo obras, de ambas direcciones, de, las obras chinas al español, también, las, ah, obras, ah, eh, en español al chino, que ya no se limita, a los más clásicos, sino también, autores más, ah, contemporáneos, y, ah, poemas, y todo, es muy interesante, sí. Sí. Eh. Es que, Suy Heng Han fue alumno mío. Ah, sí, sí, lo mencionó, porque, cuando yo estaba en, ah, BLCU, en, ah, Universidad de Lengua y Cultura de Pekín, eh, profesor Suy no estaba, eh, fue una pena, eh, estaba también, creo que en México, o en Chile, en esa época, y, pero volvió, eh, unas veces, para darnos unas clases, y comentó su estudio en, en Shanghai también. Sí. Muy interesante. El mundo es, el mundo es muy grande, y muy pequeño también. En español, ¿cómo se dice en español? El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Pero, pero a veces, el mundo, ni siquiera un pañuelo, es un punto en el pañuelo. El mundo es un punto en el pañuelo. Entonces, profesor Luke, ¿quiere preguntarnos algo a nosotras, o debemos, cerrar ya la entrevista, digo yo, porque llevamos una hora, en online, pero si quiere añadir algo, o si quiere preguntar algo, o decir algo. Hay mucho que preguntar. Hay mucho que saber. Como he dicho, ya me interesa el tema de la enseñanza de español en los Estados Unidos. Y, no sé, claro, también me interesa lo relacionado a la política lingüística en los Estados Unidos, relacionado al español, ¿no? Si es este bilingüismo, si español es lengua oficial, semi oficial, como eso. Pero es para hablar mucho. Sí. Yo creo que, solo, ¿no? Entonces, si es posible, en otra oportunidad. Muy bien. Sí, es un tema muy largo, muy importante, y un tema que está cambiando mucho también, con la, a medida que cambia la situación política, también cambia la política lingüística, ¿no? Como muy bien ha, ha hecho usted la crónica, de cómo cada época cambia el papel del español en China, dependiendo de eventos políticos y de, y de movimientos nacionales, internacionales, globales. Entonces, en Estados Unidos también, la, el, el rol del español cambia mucho dependiendo de, de los momentos políticos. Y, bueno, ahora mismo hay mucho interés en traducción e interpretación para las necesidades relacionadas con la pandémica, con, con COVID. Entonces, hay, hay mucha necesidad, porque en los hospitales, en los centros de ayuda para el ciudadano, hay mucha necesidad de España. Gracias.